De que estos cabrones están disfrazados Salvajes fecas hablan de casarme Con los que yo ando si que están probados Si me tocan no soy responsable de que pasen Dale, ta-ta-ta-dale En la lista hay unos pales Saque el rifle y que jale Champion rifle y que jale Ta-ta-ta-dale En la lista hay unos pales Saque el rifle y que jale Champion rifle y que jale Y dice bien guillao de gantel, bien guillao de gantel Bien guillao de gantel, guillao de maleante La muerte al oído me respira De estos cabrones están locos por matarme en huirra Colominao, vela torres por los escáner Todos envueltos en las ultranes Nos vieron cruzar pa' dentro la pana Entramos en orden de cadeo Todo el mundo pa'l bici de melón pa'quete Que no es la cuarta porque es el jinete Están goces de venganza y ustedes rompieron la alianza Si los patrones me inclinaron la balanza yo controlo la isla Y pa' mandarte adelante un gentío me dieron la verde sin pedirla Yo soy el mejor que ha parido madre Sigo cogiendo regalía a los que invierto de los cuadres Puertas que se cierran, ventanas que se abren Los rosatos si no muerden, pues mejor ni ladren Los tengo receptivos y se engancho el dispositivo Como en Afterdam todo está permitido Que sigan trabajando debajo del agua como buzo Que están los submarinos que me prestaron los rusos Evita los problemas, los problemas llegan solos Yo te maté igual en un concepto de rap que de Coca-Cola Muchachito, te hacen cuenta, no soy el mismo de antes Aprendí lo de Goliath ya no le temo a los gigantes Dale, yo hago las promesas y las rompo así me sale Tito, te cruzamos el puente y te rompemos los timbales Waxon con la bang y los baxon Y vas a flotar pa' atrás como Michael Jackson Al volante la stripper, no es jocks, es flipper La corta en la cartera no es manera porque se atranca el zipper Y la corta no dispara Y verte la gran gusano cuando te rompamos la camisa de sarra Dale, ta-ta-ta-dale En la lista hay unos pares Saque el rifle y que jale Saque el rifle y que jale Ta-ta-ta-dale En la lista hay unos pares Saque el rifle y que jale Saque el rifle y que jale Oye que fue lo que el dijo Si tiene el chip dañado se lo corrijo Roncando de dinosaurio un lagartijo Que tire un pie al bote Que hable claro y deje el acertijo Y con la nena le vamos a meter color al cruz Si fijo no fiel Prueba a ver si no somos real Somos los warriors de tus cabalí El suertico patrocinio El dice que tiene dominio El infeliz parece un tejado buscando aluminio Aquí no hay miedo lo dejamos en la gaveta Vamos a matarnos la matricula completa El que me toque lo recogen con pali Con el rancancancancante borramos la cruz de la cara Así te quería ver calladito Están cagados Pónganse los bumper Nunca repito la ropa de nuevo Después que la tiro pa'l hamper Andamos con las balas en los chambles Bajamos pa' la disco En los banshee en la scrambles Nosotros mandamos en la carretera Centrando con to' los de la S O con to' los de Villa Palmera Este año se cayeron unos pales Por eso siempre ando como Héctor Con 70 criminales El ape y la roleta No ha nacido nadie todavía Que la cabra me la meta Yo vivo viajando por todo el planeta Y tú sentado en el banco Esperando la reta A mí me tienen que respetar De nadie nunca voy a dejarme Hay problemas y no vamos a arreglar A los míos les gusta ver correr la sangre Dale, da, 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 dale En la lista hay unos pales Saca el rifle y que jale Saca el rifle y que jale Soplete y no baje A las balas no se le ve el celaje Salvaje Si usted nunca ha tenido coraje Partí la valla me fude del peaje Porque me ronca pa' sacar un pasaje Fulano con la Ford Generation en la mano El fuletazo vos no es en vano Me acuesto bien tarde me levanto temprano Metiéndole el cuch dentro de la mano Tú sabes quién era jodid mamá bish Baby se te adora no me tires el fish Se mueren los chotis los satélites Dish Llegamos piso y a tu doña me chiche Llega los locas que arrabias todos los rifles que tengo Vienen de Arabia mamá bicho No me vengas con labia no dicen los young gotis Controlando el área En el medio del casco Voy a hacerte una cesárea Aquí somos los locos Y van donde bajamos el moco En la calle yo soy el cocoroco La muerte te busca y te queda por poco Si aprieto el gatillo lo que sale es ahogo Cásame ese feeling La cubana la roleta y la timber Bichote que apunta con el finger No confundan la humildad con la cobardía Que aquí casamos de noche y dormimos de día 6 de la mañana saliendo de mamá Juana La de Diego es alumbrada Por el sole reflejo de mi cubana Dentro del carro caretas de simio Dos pines de banana Me pacharro el gusano Y sale líquido color manzana Guanco negro cero cebro te matan Sacan el stand por la ventana Chistes retratan Tres pasos y un brinquito flow bachata Esti brichigan que hay en el picho Boca abajo haciendo cata Le sacan de la lata los tecatos del menudo Capitán América no sale Y a las balas traspasan su escudo Mi rifle es como mi bicho con mi escupe Yo lo saco y se lo sacudo De que estos cabrones están disfrazados Salvajes fecas hablan de casarme Con los que yo ando si que están probados Si me tocan no soy responsable de que pase Dale Da 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 dale En la lista hay unos pales Saque el rifle y que jale Champion rifle y que jale Da 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 dale Da 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 dale En la lista hay unos pales Saque el rifle y que jale Saque el rifle y que jale Saque el rifle y que jale Dile 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 Dile